Por primera vez en Medellín, World Cry en concierto. La banda española se presentará el sábado 17 de agosto del 2013 en el Coliseo de la UPB a partir de las 6 de la tarde. La agrupación bogotana La Leyenda de Oz será la banda invitada. Venta de boletería en Rock Symphony Pizzeria Band, Valhalla Rock Band y Corporación Lúdica Asociada Nacional Clam. Jefe de Prensa, WR Comunicaciones, organiza Productores Colombia, World Cry en concierto.